¿Qué es el Evangelio de hoy? Un hombre que sabe de las tradiciones judías, de hecho viene de haber discutido con los escribas y fariseos sobre las tradiciones de los antepasados. Este judío que se acerca a las regiones de Tiro y Sidón, que son las tierras paganas, las tierras de los fenicios, las tierras de los perros, porque los judíos trataban despectivamente a los paganos, aquellos que tenían otros dioses, llamando los perros. El otro mundo, el de la mujer cananea, una mujer que está sola, una mujer que cree en otros dioses, una mujer pagana, una mujer desesperada, que seguramente no conoce nada de las tradiciones judías. Ella grita, ella abre su corazón, mientras que los primeros versículos nos hablan de un Jesús aplomado, de un Jesús que no responde nada. Parecería que estos dos mundos es imposible que se encuentren. Jesús aplomado, caminando, en silencio. Un judío practicante. La mujer desesperada, pagana, a los gritos, abriendo su corazón, pidiendo ayuda, desconociendo lo que son las tradiciones judías y qué significa que una mujer pagana quiera entrar en diálogo con un judío. Y nos podríamos hacer entonces la gran pregunta. ¿Se podrán encontrar estos dos mundos distintos? ¿Podrá superarse esta enorme grieta que hay entre Jesús y la mujer? Creo que lo primero que tenemos que resaltar es la actitud de los discípulos. Los discípulos quizá lo hicieron más por vergüenza que por compasión, pero los discípulos son como mediadores. Los discípulos se acercan a Jesús y le piden, por favor, aténdela, porque sus gritos son insoportables. No sabemos cuál es la motivación directa de los discípulos. Lo que es verdad es que hacen como de puente. Los discípulos son como el primer intento de acercar estos dos mundos, la diversidad de estas dos realidades, la de Jesús y la de la cananea. Y entonces son ellos los que de algún modo cumplen este rol de mediación. Qué importante, frente a las grietas, frente a estos mundos distintos, el rol de mediar, el rol de hacer puente, el rol de tratar de que se encuentren los diversos. Y entonces Jesús rompe el silencio con una respuesta, a mi gusto, un poco antipática. La respuesta de Jesús es, no he sido enviado, perdón, he sido enviado solamente para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Uno diría, qué respuesta odiosa de parte de Jesús. Esta mujer cananea y él responde, he sido enviado solo para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y me hace acordar a otro evangelio, en el cual Jesús también tiene una respuesta antipática. Las bodas de Caná. Cuando su madre se acerca y le dice, no tienen vino. Y la respuesta de Jesús en ese momento es, mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía. Sin embargo, parecería que ni Dios puede con algunas mujeres. Hay mujeres que pueden con Dios. Y la Virgen, habiendo escuchado esa respuesta antipática, le dice a los servidores, hagan todo lo que Él les diga. La mujer cananea no se conforma con esa respuesta antipática y sigue gritando y sigue pidiendo ayuda. Parecería que las dos están convencidas que el plan de Dios es para todos, como nos dice la primera lectura. Que la misericordia de Dios es para todos, como nos dice la segunda lectura. Y entonces, no se conforman con esa primera respuesta de Jesús y van por todo. Y entonces, se da la conversación. Esta conversación que comienza la mujer diciendo una vez más, Señor, socórreme. Y la respuesta de Jesús, no está bien que el pan de los hijos sea tirado a los cachorros. Y la mujer que vuelve a insistir, pero por lo menos los cachorros comen la migas que caen de la mesa de sus dueños. Y entonces, Jesús conmovido termina diciendo, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Es como que el diálogo que se da entre ellos dos es un diálogo que va madurando. Es un diálogo que los va encontrando. Es un diálogo que les permite ir buscando en el fondo lo esencial, lo más importante. Y lo más importante que es ayudar a la hija de esta mujer que está atormentada. Hace unos días celebramos a San Lorenzo, el santo diácono, que tenía una frase que decía, el tesoro de la iglesia son los pobres. Bueno, este diálogo ayudó a llegar al tesoro. Y el tesoro son los pobres. El tesoro es esa chica, esa hija de esta mujer cananea desesperada. Y entonces, el diálogo fue madurando. Y se fueron encontrando estos dos mundos. Se fueron encontrando los distintos. Y Jesús conmovido ante el dolor de la mujer, ante la insistencia de la mujer, ante esta mujer que se postra delante de él y lo obliga a detenerse, no tiene más que decir qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y su hija se cura. Hoy nosotros también podríamos decir que como la cananea tenemos angustia, tenemos desesperación. También nos preocupan nuestros hijos, nos preocupan nuestros nietos, nos preocupan nuestros pibes. También hoy hay demonios que nos atormentan. El COVID, la falta de trabajo, la soledad, el hambre, la incertidumbre. Y también hoy parece que Dios no nos escucha, como Jesús que parece no escucharla al comienzo a la cananea. Por eso creo que nuestra oración, más que nunca, tiene que ser un grito al cielo. Tenemos que hacer nuestra la voz de la mujer y gritar, Señor, socórrenos. Porque eso es religión. Es la relación entre Dios y la humanidad. Y eso es la oración, un diálogo. Un diálogo que hoy creo que es un grito al cielo, un clamor al cielo, como el que estamos haciendo en este tiempo en la diócesis, rezándole a nuestra madre la Virgen por el fin de la pandemia. Pero así como tenemos que tener un diálogo en la oración con Dios, también en este tiempo es urgente un diálogo entre nosotros. Ejercitar el diálogo entre nosotros. Es tiempo de pandemia, ya lo sabemos, y lo estamos sufriendo. Pero también creo que por eso tiene que ser tiempo de consensos, tiempos de acuerdos, tiempos de encuentro, tiempos de diálogo. Porque ya no nos da el cuero para seguirnos peleando. Porque estamos demasiado golpeados en este 2020 para seguir buscando lo que nos diferencia. Para seguir buscando lo que nos motiva a pelear y a discutir. Creo que las energías que nos quedan las tenemos que poner en construir. Las tenemos que poner precisamente en el diálogo. Y por eso, algunas pistas para este diálogo que creo que necesita nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra Argentina, nuestra iglesia. Algunos no, primero. Creo que primero tiene que ser un no a sentirnos dueños de la verdad. Un no a estar petrificados en que yo tengo la razón. Así es imposible el diálogo. Un segundo no a una condenación del otro, a priori. Ya de entrada al otro lo descalifico. Imposible entonces entrar en diálogo. Un no a la polémica ofensiva. Esto es agredir al otro. Porque eso ya no es diálogo. Es terrorismo de la lengua, como nos dice el Papa Francisco. Un no a la vanidad de la conversación inútil. Hablar por hablar. Porque eso tampoco es diálogo. Son monólogos, llenos de palabras, pero con pocas acciones. Y el Papa Pablo VI, hace más de 50 años, nos dio las pistas de los sí del diálogo. Un sí a la claridad. Tenemos que ser muy claros en lo que decimos, porque a veces el otro no lo entiende como yo pienso que lo va a entender. Ser claros. Lo segundo, sí a la afabilidad, dice el Papa Pablo VI. ¿Qué es la afabilidad? Es sí a la comprensión del otro, a la cordialidad, a tratar de ir con la mejor onda y con la mejor gana de poder entusiasmar al otro en el diálogo, generando un lindo clima. Cordialidad. Sí a la confianza. Creer que el otro es mi hermano. Creer que el otro no es mi enemigo que está pensando cómo destruirme. Y sí a la prudencia pedagógica, dice Pablo VI. Pensar quién es el otro. ¿Cuáles serán las mejores palabras para poder entrar en diálogo con el otro? En definitiva, nada de lo que dije es nuevo. Pero creo que son estas pistas que hoy nuestra Argentina necesita para poder encontrar a los mundos distintos. Para poder superar las enormes grietas que tenemos. Y mucho más, para poder generar la fraternidad que se necesita en este tiempo de pandemia. Hasta Jesús se dejó interpelar por el dolor de aquella mujer. Parecería que no hay corazón o cabeza tan dura que no pueda aflojar y bajarse de su verdad. ¿Cuánto diálogo entonces necesita nuestro país? El diálogo que necesita nuestra Argentina para curarnos de los demonios que atormentan a nuestros hijos. De los demonios que atormentan a los hijos de esta patria. El demonio de la droga. El demonio de la falta de oportunidades. El demonio del desempleo. El demonio del sinsentido de la vida. La mujer cananea por su hija fue capaz de todo. De gritar, de postrarse, de olvidarse que era de otra religión. De salir al encuentro de este judío que pasaba por sus tierras. Jesús también, por esa mujer, fue capaz de dejar que lo interpele. Cambió sus planes. Tocó su corazón. Los dos se trataron de encontrar por el bien de la hija de la cananea. Aprendamos de ellos entonces para terminar con los desencuentros y las grietas del presente y del futuro. Ejercitemos una vez más lo que es el diálogo. Hagámoslo por nuestros hijos. Hagámoslo por nuestros pibes. Hagámoslo por el futuro de la patria, como lo hicieron hoy Jesús y la cananea. Hoy pedimos, especialmente por todos nuestros niños, por nuestros pibes que son el futuro, ¿no? Como decía en la prédica, esta mujer cananea por su hija fue capaz de todo. Se postró delante de Dios, dejó de lado su religión, sus costumbres y pidió y dio todo por su hija. Y Jesús, ante el dolor de esa hija enferma, atormentada, abrió su corazón y le regala la salud. Así que, bueno, ojalá nosotros también, por nuestros pibes, por nuestros jóvenes, podamos dialogar, podamos superar todas las grietas, podamos mediar como los discípulos para ser de puente y encuentro entre unos y otros y podamos definitivamente, desde el diálogo que madura, buscar consensos y buscar acuerdos. Queremos saludar también hoy, como dije, a todos los trabajadores de la televisión, de los medios audiovisuales, que el 12 de agosto celebraron su día. Un gran saludo para todos ellos, que Dios los bendiga. A todos nuestros hermanos, sacerdotes salesianos, comunidades salesianas, a las hijas de María Auxiliadora y, por supuesto, a toda nuestra Patagonia y a toda nuestra diócesis, porque hoy también es el día de Don Bosco. Es el patrono de todos nosotros, nuestro hermano mayor, así que especialmente también le pedimos a él que interceda por nosotros. Vamos a recibir la bendición de Dios. La bendición de Dios es un diálogo, porque es cuando Dios dice bien, es cuando Dios dice amor. Hay un diálogo. Él pronuncia la palabra amor, él te desea lo mejor. Podamos nosotros, entonces, escuchar y entrar en diálogo con él. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios nos bendiga, que nos proteja, que nos acompañe. Nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La lectura que les voy a proponer para la semana es de la primera encíclica del Papa Pablo VI, de la que también hablé hoy en la homilía. La encíclica se llama Ecclesian Suam. Yo acá tengo el ejemplar que era de mi madre cuando era chica. Algunos números solamente les voy a proponer. Del número 34 al número 40, donde justamente el Papa Pablo VI habla de lo que es el diálogo. Y de la necesidad de que entre nosotros dialoguemos y nos encontremos con los diversos, con los distintos, con los que piensan otra cosa. Hace más de 50 años de esta encíclica, creo que su actualidad para los argentinos en este momento difícil de pandemia es muy importante. Encíclica Ecclesian Suam, del Papa Pablo VI, números 34 al 40. Y antes de irnos, vamos a hacer la oración, que vuelvo a insistir, que todos la podamos rezar en nuestras reuniones de Zoom, nuestras reuniones pastorales, en los comedores o cuando tengamos nuestras actividades antes de comenzar o al finalizar nuestra tarea, en casa con los hijos, en familia, solos también, ¿por qué no? Pero yo decía ya la semana pasada que fuera un clamor al cielo, que fuera realmente un grito de nuestra diócesis de Río Gallegos a Dios en este tiempo tan difícil de la pandemia. Esta oración, como les dije, la hizo el Papa Francisco, se la propuso a la Iglesia en el mes de mayo y creo que es muy importante que nosotros la hagamos nuestra y que como familia, dialogando con Dios, le hablemos de nuestras angustias, de nuestras tristezas y de la esperanza de que nos ayude y podamos salir adelante. Así que quienes la tengan, búsquenla. La oración a María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados, porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos. Y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero utilizadas en la incrementación y en el perfeccionamiento de armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acreciente en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. nos encomendamos a ti que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María. Amén. María Auxiliadora, ruega con nosotros. Don Bosco, ruega con nosotros. Dispuestos a ejercitar el diálogo en familia, ejercitar el diálogo en comunidad, para ejercitar el diálogo como pueblo argentino, nos podemos quedar en paz. No, gracias a Dios. Muchas gracias, muy buen domingo y muy buen almuerzo para todos.